Después para llegar más para acá, está un segundo filtro que aquí ya es donde tienen que ingresar las personas que están o con acreditación o que están invitadas o que son parte del Consejo Constitucional, ya sea los consejeros o los árbitros o el Comité de Expertos. Entonces, mira, parece que ahí viene Luis Silva. Mira, viene Luis Silva y parece. A ver, vamos a ver si vamos a conversar con él al tiro. El profesor Silva. Consejero, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Se entrega hoy día la propuesta. ¿Cómo está usted con los datos? Bueno, muy satisfecho con el trabajo realizado, muy expectante también por el vuelco que espero que se dé en la ciudadanía cuando vayan conociendo el texto que hoy día se entrega el presidente. Hasta ahora, usted va por el a favor, claramente. El a favor está muy bajo en la encuesta. ¿Cómo piensan ustedes, Reverto? Bueno, obviamente que nos vamos a desplegar todos los consejeros, todas las personas que hemos participado en este proceso y muchos más que están interesados en dar a conocer una propuesta de constitución que es mejor que la que tenemos y que va a servir también para dar vuelta esta página de nuestra historia. También estamos confiados en la iniciativa de la sociedad civil. Creemos que, al margen de lo que podemos hacer nosotros que hemos protagonizado este proceso, va a haber desde las bases un interés genuino por informarse acerca de cuáles son los contenidos de la constitución y a la medida en que los vayan conociendo, estoy seguro que van a ir entendiendo que la favor es una mejor opción. En su propio sector se ha ido descolgando gente. Rojo Edwards, por ejemplo, ya dijo que él va a votar en contra. Teresa Marinovich, que fue participante de la convención anterior, también dijo que va a votar en contra. ¿Cómo ven? Bueno, yo la verdad es que me cuesta entender la posición de personas como las que ha mencionado y que estén hoy día en contra. Obviamente que respeto su posición, son personas inteligentes, que tendrán buenas razones para votar lo que votan. Evidentemente, tratándose de militantes del partido, esperaría que mantengan una prescindencia en términos de campaña, ¿cierto? Pueden marcar su voto como mejor les parezca, pero en términos de campaña, por lo menos mantenerse al margen de lo que va a ser el partido, que obviamente una campaña a favor. Luis, en ese sentido, varias críticas de abogados constitucionalistas apuntan de que esta nueva constitución, este nuevo texto, ha caído en los mismos errores de la convención anterior, de ser totalmente ligada a un sector político, de ser un plan de gobierno. El ejemplo que dan, por ejemplo, es la constitucionalización de las AFP. El mismo José Piñera dijo que era mucho mejor. ¿Cómo lo ve usted? Como una caricatura, creo que es una caricatura que probablemente tiene, por una parte, fines electorales, por quienes están en contra, y por otra, también me imagino que parte de la ignorancia que todavía hay respecto del texto aprobado no se constitucionalizan las AFP, no se constitucionalizan las ISAPRE, si en cambio se le reconoce un lugar muy importante a la seguridad. ¿Por qué, por ejemplo, en el tema de las ISAPRE, no se agregó como artículo o en el texto de que no pudieran discriminar el ente privado, por ejemplo? Porque lo que se deja establecido en el texto es que está la libre elección entre el sistema público y el privado. Pero, por ejemplo, no se dejó establecido que en el privado no se pudiera discriminar por sexo, género o condiciones. Es que hay una prohibición general en la Constitución de discriminar arbitrariamente, por lo tanto, eso que rige para todos, rige también para las ISAPRE, rige también para la AFP, rige para cualquier órgano que preste un servicio privado. Actualmente también tenemos una ley antidiscriminación y las ISAPRE igual. Efectivamente, y ese va a ser un desafío que probablemente nos acompañe mientras seamos en una sociedad política, luchar contra cualquier forma de discriminación. Pero quiero insistir en que en la Constitución hay una prohibición general, y por otra parte hay que recordar que en la misma garantía del derecho a la salud que está en la propuesta de Constitución, se garantiza un plan universal de salud, en el cual se explica también que no se puede discriminar por sexo, edad, y no me acuerdo, hay un tercer criterio. Luis, ¿cómo vería usted si se rechaza este proceso? ¿Usted iría por un tercer proceso definitivamente? Nunca fui por el primer proceso, nunca fui por el segundo proceso. ¿Nunca fue por el segundo? No, efectivamente, y nunca iría por un tercer proceso. Yo creo que este va a ganar el a favor, obviamente que sería insensato no ponerse en la hipótesis de que gane la opción en contra, pero ahí es imposible saber qué va a pasar. Y por eso también creo que hay en la incertidumbre que se abre en el caso de ganar el en contra una buena razón para votar a favor. Muchas gracias, Luis. Le agradezco. Ahí estaba Luis Silva, que venía llegando ahora al Consejo Constitucional, y varios temas. Se han presentado también varios expertos constitucionalistas, que era un poco lo que le preguntamos a Luis Silva, si finalmente este texto constitucional había incurrido en los mismos errores del anterior, de ser un texto muy maximalista, es decir, una constitución que establece muchos puntos, y no tanto una constitución que establece menos puntos y que deja al Congreso y a los legisladores o a los gobiernos de turno poder llevar adelante las políticas públicas. Esa es una de las críticas, y por eso se lo preguntábamos recién a Luis Silva referente a esa situación, de entender finalmente cómo veía él esa situación, y además cómo ve que finalmente él a favor sigue estando abajo y él en contra sigue estando muy alto, incluso más arriba de lo que estaba el rechazo en esta misma época del proceso anterior. ¿Cómo está, maestro? Buen día. Cuéntenos por qué. Mi nombre es José Patricio Carvajal Leal, y el cartel trata de un tema que no se tocó en la nueva constitución, que es la usura. Nadie se ha puesto los pantalones en este país para irse contra los grupos económicos, que son los que tienen a gente en la calle, han desalojado a mucha gente producto de las deudas de los bancos, producto de la crisis social, producto de la pandemia. Los sobreintereses. Los sobreintereses, ni pensarlo, las costas judiciales que son, en este país son increíblemente altas. Mi mamá está en deuda con Chile Tabacos, por la crisis social tuvo que cerrar su negocio, le robaron, no pudo pagar, la Chile Tabacos le tiene un juicio comercial por 25 millones, solo en costas, porque la deuda es de 12 millones, una deuda que hoy paga ahí por fruto de la pandemia y la crisis social. Ya fue. Muchas gracias. No más usura. No más usura. Ok, muchas gracias. Ahí estaba el caballero también con su cartel, con su protesta por la usura referente a que nos explicaba que su mamá tenía una deuda por los sobreintereses y por distintas otras situaciones. Entonces, ese es el escenario que hay en este momento, Julio, acá en Bandera con Compañía, donde, mira, vamos al primer corte, Marquito. El primer corte, que era el que les decíamos recién, que se está realizando cerca de Plaza de Armas. Es en la esquina de Plaza de Armas, donde parte el portal Fernández Concha. Ahí es donde se está haciendo justo el primer corte. Desde ahí dejan pasar a mucha gente, principalmente a quienes van, por ejemplo, con credenciales de trabajar en algún servicio público que se encuentre por aquí cerca o a otro lugar, por acá, por el mismo sector. Pero ya el segundo corte, que es donde estábamos nosotros, en Bandera con Compañía, en ese corte ya definitivamente te dejan pasar solos y cuentas con alguna acreditación o alguna invitación para la entrega del texto constitucional de hoy. Así es, Lucho. Bueno, esos son los cortes que hay en el centro de Santiago. Para la gente que se está movilizando, bueno, está difícil la entrada al centro de Santiago. Hubo muy poca comunicación sobre lo que iba a pasar hoy día. Está faltando un poquito informar mejor, pero bueno, ya estamos. Ya es el día. En breves minutos, en 21 minutos más debería empezar, ¿no es cierto?, el acto. Vamos a ir adentro, está nuestro compañero Martín Ortiz, dentro del ex Congreso Nacional, para ver qué está pasando hoy. Martín, ¿cómo estás? Sí, Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos en la tribuna del Salón de Honor del ex Congreso Nacional y la imagen es clara. Comienzan a llegar poco a poco los invitados acá a la ceremonia de cierre de este proceso constituyente y que tendrá, con la llegada del presidente de la República, un poco antes de las 8.30 de la mañana ya su punto culmina en torno a la llegada de los asistentes. Posteriormente a aquello, ¿comienza esta ceremonia? Sí, mira, hay harta gente, pero en su mayoría son consejeros y también expertos. De hecho, justo en el pasillo principal está, por ejemplo, el experto de la Uyernal Larraín, está también la presidenta del llamado Comité Técnico de Admisibilidad, que nunca le tocó, por ejemplo, incurrir o finalmente ver temas de la propuesta constitucional, que ahí se está movilizando y hacia la parte de adelante. Hay funcionarios también ahí del Congreso Nacional, mientras siguen llegando más consejeras y consejeros. Lo decíamos anteriormente, es una ceremonia que va a comenzar a las 8.30 de la mañana, va a durar una hora aproximadamente, y tiene tres puntos bastante claves. Primero, va a ser la intervención de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, un poco antes de las 9 de la mañana, eso de un cuarto para las 9 de la mañana. Van a ser 15 minutos de su discurso. Posteriormente a aquello, la presidenta del Consejo las entrega al presidente de la República de la propuesta constitucional, y de ahí el mandatario desglosa su discurso, que también van a ser 15 minutos aproximadamente. Y ya, para culminar, a eso de las 9.20 de la mañana, viene otro punto bastante fundamental dentro de la ceremonia, del cual poco se ha hablado. ¡Gracias!